Hoy vamos a hablar sobre el cálculo de vejiga y para los queridos colegas que me están escuchando que siempre me dicen que hable, que productos utilizamos para el cálculo de vejiga hay una fórmula que se llama la 212 pero realmente los más usuales son la cannabis activa licopodium glabactum, osalicum acidum silicea, uva ursi los 21 antineasmáticos y estemehans, el liberador de células malgaductas Los cálculos de vejiga son acumulaciones duras de mineral que se forman en la parte de la vejiga Hay un cálculo del tracto urinario, cálculo de las vías urinarios cálculo de la vesícula que pueden afectar Para expulsar los cálculos se debe tomar una serie de productos para disolver, desbaratar, reventar esos cálculos para que los pueda orinar Hay una serie de productos para eso que los puede conseguir en la farmacia homeopatica quipal de Cali, Colombia Los cálculos de la vejiga formada por las sales minerales pueden encontrarse en los órganos, huecos o conductos que pueden producir obstrucción o inflamación Estos cálculos pueden resultar de otros problemas como son, por ejemplo, infección urinaria Véjiga neurógena la cual hace referencia al no vaciamiento de su totalidad de esta debido a afecciones neurológicas En muchas personas puede ocasionar también por el agrandamiento de la próstata en el caso de los hombres También puede resultar de cuerpos extraños en la vejiga Esta afección se presenta con mayor frecuencia en los hombres Los síntomas ocurren cuando el cálculo irrita el revestimiento de la vejiga u obstruye el flujo de la orina proviniendo de esta A veces se siente una presión de dolor abdominal Una orina de color anormal Sangre en la orina Dificultad para orinar Frecuentemente necesidad imperiosa de orinar Hay otro síntoma muy importante La incapacidad para orinar Excepto en ciertas posiciones Hay hombres que buscan determinadas posiciones para poder soltar bien su micción urinaria La interrupción del chorro urinario es otro de los síntomas Dolor en el pene en el caso de los hombres Infección urinaria podría ser También una disuria Disuria quiere decir una micción dolorosa Este tipo de pacientes Puede presentar también fiebre La incontinencia también puede estar asociada a los cálculos de la vejiga Ahora muchas veces es indispensable hacer ciertos exámenes Después de haber venido a la consulta a la carrera 12 con calle novena esquina en San Bosco, Cali O si ya tienen los exámenes Pueden traerlos Porque podría necesitarse Una radiografía Una cistoscopia Orina parcial Y muchas veces un uropultivo Es muy importante Acudir a la consulta Para ver realmente de qué se trata Y a qué se debe su problema urinario Y cuando ya está demostrado De que existe cálculos en la vejiga Es indispensable Ver la posibilidad de deshacerlos Para que los pueda urinar En caso de sufrir Alguno de estos síntomas Que he mencionado Puede venir a la consulta A la carrera 12 Con calle novena esquina En San Bosco, Cali Recuerden Carrera 12 Número 901 Del barrio San Bosco En Cali Es la dirección De la farmacia Homeopática Quirpac Y los teléfonos Donde nos pueden llamar Ubicar y hacer cualquier tipo De pregunta 89 60 66 3 Y 89 60 66 5 89 60 66 3 Y 89 60 66 5 Carrera 12 Número 901 Del barrio San Bosco Recuerden que tenemos A la venta Más de 12.000 productos Entre homeopáticos Y naturales Para la venta Y para su distribución Nacional Productos como El Escozul La toxina azul Del escorpión cubano Es el medicamento especial Para todo tipo de cáncer Y tumores Y enfermedades crónicas Y degenerativas El Estri Amalaki Que es un poderoso Multivitamínico Para personas que sufren De mucho cansancio Agotamiento físico Y mental El Estri Amalaki Les va a ayudar A recuperar Esa gran fuerza Que tiene nuestro cuerpo El Stemenhance Que es el liberador De células madre adultas Es un producto Que viene de Estados Unidos Sacado de una alga AFA De unas lagunas volcánicas Que libera No son células madres Sino que este medicamento Ayuda a liberar De su propio organismo Células madres Que nos van a ayudar Para el mejoramiento De nuestra salud El Prostacor Que es ese producto Útil en el tratamiento De enfermedades prostáticas Para todos los hombres Que están interesados En cuidar su próstata Pueden venir aquí A la carrera 12 Número 901 Del barrio San Bosco En Cali Visiten nuestra página web www.homeopatiakirpal.com Allí encontrará información Sobre nuestros productos Cursos Libros Revistas Y proyectos En general Y también tenemos Esa gran promoción De la consulta popular El día sábado Consulta popular A tan solo 5 mil pesos De 8 a 12 Del mediodía Recuerden Consulta popular A tan solo 5 mil pesos De 8 a 12 Del mediodía Por tan solo 5 mil Recuerden Consulta popular Los sábados Es el día De la consulta popular Tenemos también El curso Todos los meses Estamos iniciando Un curso Unos seminarios Intensivos El mes pasado Fue totalmente Un éxito El curso De irido Diagnosis Que es el Diagnóstico De enfermedades A través del iris Este mes Es el mes De la acupuntura De la medicina Tradicional China 21, 22 y 23 de febrero Se estará dictando El curso De acupuntura Viernes 21 Sábado 22 Y domingo 23 de febrero Curso de acupuntura Doctor Volviendo un poco Al tema Del día de hoy El Prostacor Está pues hecho A base De muchos Productos Muchos medicamentos 100% naturales Para el cuidado Y la protección De la próstata Para prevenir Todas las enfermedades Prostáticas Pero Que tan eficiente Es Para los Otros Órganos Del sistema Genito-urinario Por decirlo así Tanto masculino Como femenino Sirve para las dos Personas Para cuidar Vejiga Para en el caso De los hombres Estudar testículos Cuéntenos El amplio Espectro Que tiene Este producto El Prostacor Que lo tenemos A la venta Aquí en la farmacia Homeopática Quierpal Carrera 12 Número 901 Del barrio San Bosco Claro Con mucho gusto El Prostacor Es un frasco Que viene en tres Presentaciones Viene en cuatro Onzas Media Libra Y una Libra Esto se toma Una o dos Cucharadas En un vaso De agua En ayunas Antes del almuerzo Y al acostarse La gran mayoría De enfermedades Producidas Por la próstata Una prostatitis Una displasia Prostática Tendencias Cancerínicas Tendencias Tendencias Tumorales Obra rápidamente La mayoría De personas En menos de un mes Han tenido cambios Muy importantes Inclusive yo les hago Hacer el antígeno Prostático O sea el PSA Antes de iniciar El tratamiento O si ya lo traen Tomamos ese dato Y después de haber Hecho uno Dos Tres tratamientos Vamos a confirmar Su estado de salud Real Para confirmar Si verdaderamente Trató su Afección Prostática Porque trata Una serie De enfermedades De origen Geniturinaria Y prostática Inclusive es muy importante Que nos vea En Youtube Usted pone Hernando Coral Rosero Síganos en Youtube Ya nos están viendo En 188 países Y tenemos 169 Temas diferentes De medicina Para que usted Escoja Lo que usted Está sufriendo O algún familiar Que tenga Alguna enfermedad Porque ahí Hablamos De una forma Simple Sencilla Los síntomas Y las características Los signos Y síntomas Realmente De cada enfermedad De que estamos Hablando Ya vuelvo Y repito Nos están viendo En 88 países Debe de avisar Debe de avisar A sus familiares A sus amigos Por correo electrónico Para que nos puedan ver Por Youtube No se olviden Hernando Coral Rosero En Youtube Para que vea Cada una de estas enfermedades Qué es Y qué significa Algo rápido O sea Todo lo que hablamos Nosotros por la radio Al otro día Sale Por ejemplo Lo que estamos hablando hoy Cálculo de vejiga Mañana ya puede entrar Al internet En Youtube Con Hernando Coral Rosero Y usted puede ver Todo el tema Que hemos comentado Porque muchas veces Hay personas Que están en la emisora O están en la radio O oyendo el programa Pero el caballero El hijo El tío El compadre Estaba trabajando Y no ha oído el tema Pero el que tenga internet Puede ver todo el programa Y Ahí se repite realmente Todos los síntomas Y Los signos De la enfermedad Para ver si en verdad Él O ella Tiene esos síntomas O no Y los esperamos A la consulta También De lunes a viernes De 8 a 11 y media De la mañana Y de 2 a 5 de la tarde Y No olvidar Que los sábados Tenemos una consulta Popular De 8 de la mañana Hasta las 12 A 5 mil pesos Los esperamos Para tener el gusto De atenderlos Un abrazo Para todos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!